Vámonos con el padre Luis Enrique, padre. Bueno. Vámonos con nuestro tema, ¿sí? Hoy un tema quiero compartir con ustedes. Hay una palabra que hace unos años para nosotros era de rara, que no conocíamos mucho. Pero hoy esa palabra ya se ha hecho habitual en nosotros. Al principio nos daba miedo, nos sorprendíamos, nos llamaba la atención. La palabra es secuestro. Órale. Hoy desgraciadamente ya nos acostumbramos a los secuestros, porque los constantemente, los medios de comunicación hablan de los secuestros. Entonces, hoy ya estamos en el otro extremo. Antes nos causaba miedo, temor el ser secuestrado o secuestrar. Y ahora, pues ya los medios de comunicación hablan todos los días de secuestros. Es una palabra y un acontecimiento que se vive ya con realidad. Pero hoy quiero que hablemos del secuestro de las palabras también. El secuestro de las palabras. Porque también se secuestran las palabras. Sí, por supuesto. Últimamente las secuestramos, las omitimos, las guardamos. O les cambia. ¿Qué significa secuestro? Primero, limitar a alguien de su libertad o de lo que es. Ok. Entonces, las palabras también se secuestran. Y la palabra más secuestrada es la palabra amor. Ah, caray. ¿Por qué padre? Porque hay tres medios o tres cosas que podemos decir que son como que las secuestran. Cuando hablamos de amor, o se dice amor en diferentes medios, se piensa que es la pareja. Que sí es amor también. Está fundamentado en el libro del Cantar de los Cantares de la Sagrada Escritura, que es un libro del Antiguo Testamento. Se habla de esa pareja, del amante con la amada, del joven con la joven. Habla de ese cantar. Claro. Pero también otra palabra que se ha utilizado como secuestro de la palabra amor es la felicidad. Podrían decir, bueno, si es felicidad, ser amado. Claro, era algo que no. Y también está fundamentado en el libro del Cantar de los Cantares. Y la otra palabra por la cual se encuentra secuestrada también es la palabra de los sentidos. Que el amor es sentir, experimentar, lo sensible. Y si no sientes, no experimentas, no hay amor. Entonces veamos, pero que también este hecho está fundamentado en el libro del Cantar de los Cantares. O sea, el Antiguo Testamento ya habla de estas tres cosas que son amor. La pareja, lo sensible y la felicidad. Pero podemos quedarnos nomás en el Antiguo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento, especialmente San Pablo, la Carta de los Corintios, habla que el amor lo soporta todo. Lo puede todo. Se sacrifica por todo. Y lo da todo. Entonces, veamos cómo hoy en la actualidad la palabra amor ha sido secuestrada nomás en el campo de sentir bonito, la vida sensual, la felicidad. Y no se habla de amor cuando es donación, entrega, sacrificio, mortificación, renuncia, que también es amor. Y lo podemos experimentar estos días nosotros en el campo del COVID. Una mamá, un papá, un hijo que tiene un enfermo de COVID no causa felicidad el estar viviendo esas circunstancias. Y alguien tiene que llevar al enfermo de COVID al hospital. Y alguien tiene que llevar, ¿cómo se llama? La comida. Recoger la ropa. Recoger la ropa. Eso no es felicidad. Claro. Eso no es como se llama, que digas que causas de ti una sensación. De paz, no, es entrega y es sacrificio y al mismo tiempo es preocupación, ¿no? Y eso es amor. No, y luego preocuparte de que cómo está tu oxígeno, tu tos. Y alguien tiene que entrar. Las calenturas. Sí, alguien tiene que estar ahí. Solamente por amor haces eso de arriesgarte. Exactamente. Arriesgarte, porque te entregas. Entonces, estás arriesgando tu propia vida porque amas al ser querido, ya sea tu hijo, tu mamá, tu hermano. La persona que está ahí. Y poco se habla del amor en el campo, que también se trabaja, ¿eh? Y está fundamentado en la carta de San Pablo de los Corintios, una lectura que escuchamos en todas las bodas. Que todo, que todo lo puede, que todo lo demás. Eso es amor también, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que rescatar la palabra amor de aquellas palabras secuestradas que se manejan mucho en los medios de nuestros ambientes. Lo que es sensible, sentir bonito, la felicidad y la pareja. Sino también hablar del amor en la otra parte, que es importante la entrega, la donación y todo lo demás. Y ahí está. Y ubicando un poquito con esto nosotros, con lo que estamos viendo, el Día de los Difuntos y el Día de todos los Santos. ¿Los Santos por qué llegaron a ser Santos? Porque hay que recordar que el Día del Juicio se nos va a juzgar por el amor. Por lo que te sacrificaste, por lo que te mortificaste, por lo que hiciste por los demás. Y los Santos, ellos llegaron a participar de esa iglesia triunfante porque amaron. Y hoy, vamos a elevar también a todos los difuntos, el Día 2, es también nosotros recordar que lo que se van a llevar es lo que hicieron por amor. No lo que experimentaron como sensible, todo bonito. No, no, no. Ni la felicidad, que son importantes, no digo que no. Pero hay que recordar la otra parte que es el amor completo. La esencial, padre. La esencial. Decía por ahí, yo creo que muy cierto, ¿no? El tema de la canción que hiciera famosa José José, ¿no? El amar y el querer, qué diferencia entre querer y amar, ¿no? El querer solo quiere los momentos de felicidad, el querer solamente quiere los momentos de fiesta, lo bonito, lo que te relaja, lo que te divierte, lo que te pone, bueno, de alguna manera feliz. Sí, y de hecho, una cuestión importante aquí de esto, tanto el Día de los Difuntos como el Día de todos los Santos, debemos recordar nosotros que vamos a ser juzgados por el amor. Lo que hicimos. Cómo amamos, cómo nos sacrificamos por los otros, cómo nos donamos por los demás. Y tenemos la mejor expresión de amor contemplando un crucifijo. Contemplando un Cristo crucificado. El morir en la cruz, eso es amor. Y eso nunca se presenta como un signo de amor hoy en nuestro mundo. Y ahora que estamos viviendo, vamos a vivir estos días de difuntos, la iglesia ha presentado lo que se llaman las indulgencias plenarias, que es amor por aquellos seres queridos, y que nosotros podemos ofrecerlas con amor por nuestros difuntos. A ver, vamos nuevamente con lo de las indulgencias plenarias, Padre, por favor. Sí, la indulgencia plenaria es parte de esta misma respuesta de amor. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacrificarnos algo por aquella persona que ya murió. Perfecto. Tenemos que renunciar a algo. Por ejemplo, no se va a sentir bonito, a lo mejor, contemplar tú una imagen de un Cristo crucificado y rezar ahí el rosario. O de la Virgen María. A lo mejor no puedo ir al panteón. Por eso ahora lo que les comentaba yo, que este mes de noviembre se cambiaron las indulgencias plenarias para no ir a los lugares, a los panteones, para evitar todo lo demás. Pero en tu casa tú lo puedes ofrecer. Ponte delante una imagen de un Cristo o de la Virgen y ahí reza el rosario. Que implica renuncia, que implica sacrificio, que implica que no sé, bueno, lo voy a hacer por amor, ¿por quién? Por aquel se creó que se nos adelantó. A lo mejor no va a ser apetecible estar rezando el rosario. Para mucha gente dice... Ha sido un acto de amor por los demás. Bueno, puedes rezar el rosario, puedes rezar padres nuestros. Exactamente, es el contemplar un momento... O sea, lo que más te llene, lo que más te guste rezar también en un momento dado, porque cuando dices, tienes que rezar el rosario... Ah, no, no, porque la gente lo hace mecánicamente. A mí me gusta rezar padres nuestros, aves marías, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero exactamente, ¿pero qué implica una renuncia, un sacrificio en nosotros hacerlo? Ah, también. Eso es la parte del amor que lo estoy haciendo yo por aquel ser querido que se me adelantó. Entonces, porque a lo mejor no va a ser apetecible para ti estar delante de una imagen, rezando al Padre Nuestro, meditando, leyendo la Biblia, pero ¿dónde queda el sacrificio? Por la otra persona. Por lo que amas. Esa es la indulgencia. Por eso, si nosotros nos fijamos en el secuestro de la palabra, a lo mejor va a ser apetecible o va a ser bonito. No, tienes que luchar por algo, tienes que sacrificarte, mortificarte por aquella persona. Y además, es una de las obras de misericordia más grandes, orar por los difuntos, porque dar un vaso de agua va a provocar que la persona tú veas que quede salida. O vestir al que se encuentra desnudo va a provocar que se le quitó el frío. Pero aquí tú estás haciendo por alguien que no vas a ver. Y que no esperas nada que haga a cambio de ti. Porque cuando damos un vaso de agua, ah, bueno, yo te doy porque si a del rato a mí se me ofrece. Entonces, unas obras de misericordia en la cual no esperas una recompensa material. O esperas que te pague. Entonces, por eso, el orar por los difuntos es muy importante. Hoy, en este mes de noviembre, que vamos a empezar Dios mediante, recordar que estos difuntos se encuentran en el purgatorio y nosotros tenemos que hacer un sacrificio por amor, esa renuncia. O a lo mejor dices, no puedo rezar, pero puedes leer un ratito la Sagrada Escritura. Y hay muchos medios que te pueden llegar electrónicamente, escuchar un audio. O hay muchos medios en los cuales tú puedes hacer un momento de oración por el difunto. Eso es lo que podemos ganar la indulgencia plenaria. Que a lo mejor para una gente va a ser fácil, porque están acostumbradas. Y el Papa dice otra cosa muy interesante. Dice, si tú eres que restan muchos rosarios, ahí mandé una imagen ahorita de las indulgencias plenarias, lo que dice lo que se puede hacer ahí, para que vean ustedes lo que podemos hacer para ganar indulgencia plenaria. Dice el Papa, si tú eres que nos restan muchos, pero te la pasas criticando, te la pasas odiando, te la pasas juzgando a los demás, pues de que te sirve, ¿verdad? Te sirve. Entonces, por eso, es el sacrificio que yo voy a hacer ahora. A lo mejor voy a dejar de criticar a la suegra, criticar a los demás por aquello. Voy a sacrificarme yo, porque me causa más placer hablar mal de los demás que quedarme callado. Entonces, es el sacrificio, esa es la palabra de amor que está secuestrada, que no causa placer, no es agradable, no es sensible, pero que tiene un fruto. O contemplando, que les decía, la imagen de un Cristo crucificado, no es una expresión más que de amor, que no es apetecible, que no nos causa alegría, pero es la donación. Lo podemos ver nosotros ahorita, cuántas personas se encuentran en los hospitales atendiendo a estas personas. Veamos a los mismos doctores. Las enfermeras. A todas esas personas que están ahí. Se están arriesgando por todo eso. ¿Por qué? Porque ama, ama su vocación, ama su servicio. ¿Cuántos no murieron por esto? Entonces, esa es la donación que tiene que dar. Yo creo que tenemos que rescatar nosotros ahora la palabra amor y a darla a conocer que el amor también es eso. Perfecto. Y por eso, liberemos la palabra del amor del secuestro. Y nos toca a nosotros. Así es. Padre, tenemos cursos ahorita en línea. ¿Cómo están? Exactamente. Esta semana empezamos un taller para novios. Ahora, las circunstancias que están viendo los novios de manera virtual empiezan mañana a las ocho de la noche y también es para aquellos que se van a casar. Les puede servir a estas personas. Ahora que están pasando muchos momentos difíciles, tenemos este taller. También tenemos pláticas prebautismales y prebatrimoniales en línea para que ustedes hable en la parroquia y le mandan información para que usted pueda ir cumpliendo sus requisitos para más adelante pueda ya administrar sus sacramentos. Perfecto. ¿Despedimos su sección con la bendición para todo nuestro público? Claro que sí, que el Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los protege en nombre del Padre, del Hijo, del Santo Amén. Que Dios los bendiga. Buen día para todos y feliz semana para ustedes. Que Dios los bendiga. ¡Bravo! Gracias, Padre.